Gracias. 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 Licenciada, empezamos en 15 segundos. Ya. Usted ingresa de frente, saludando al público. Ya, así empieza la cuenta en retroceso. Ya. 10, 9. Buenas noches. Buenas noches con todos. Empezamos con nuestra serie de capacitaciones. En estos momentos con el tema de bioseguridad. A continuación, con la licenciada representante del INES, que va a dictar el día de hoy, mañana y pasado mañana. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Soy la licenciada Chandel Farroñay García. Trabajo en el Instituto Nacional de Salud, como parte del equipo de respuesta rápida frente a COVID. Hoy me han encargado el tema de implementación de bioseguridad y cuidados en el transporte de muestras en el interior de nuestra institución, según normas nacionales e internacionales y según niveles de bioseguridad. Para refrescar un poquito los conceptos sobre bioseguridad, hay que recordar que es un conjunto de normas y medidas hechas para protegernos. Nosotros somos el personal frente a riesgos biológicos, químicos y físicos, a los que nos vemos expuestos en el desempeño de nuestras funciones. También hay que olvidarnos que no es solo buscar nuestra seguridad, el protegernos a nosotros mismos. También las normas de bioseguridad ayudan a que los patógenos que se encuentran dentro del laboratorio o que podemos estar manipulando, no pasen a los pacientes y ellos no se enfermen y tampoco el medio ambiente sea dañado con las emisiones o alguna bacteria que pueda salir del laboratorio. La contención primaria, hay que recordar los niveles de contención también. La contención primaria, que es la primera contención que se lleva a cabo con el contacto directo con el material biopeligroso, así como la protección del personal y del entorno del laboratorio. La contención secundaria es la protección del entorno externo al laboratorio a la exposición de materiales contagiosos y está proporcionada por una combinación de diseño de instalaciones y de prácticas operacionales. Estos conceptos nos van a ayudar para entender un poco más las medidas sobre el transporte. Hay que refrescar también un poquito los niveles de bioseguridad. Son cuatro niveles de bioseguridad. Esta es una tabla que saqué del manual de bioseguridad de la Organización Mundial de Salud de la tercera edición. En esta tabla intentan equiparar los grupos de riesgo biológico con el nivel de seguridad de los laboratorios. En el caso de un laboratorio básico de nivel 1, en ese laboratorio solo se realiza enseñanza básica y algunos protocolos de investigación. Lo ideal, esto se basa, uno de los pilares de los niveles de bioseguridad son las prácticas de laboratorio, el equipo de seguridad y el diseño de las instalaciones. En este caso, las prácticas de laboratorio solo se utilizan las técnicas microbiológicas apropiadas. Eso es lo único necesario, no se necesitan técnicas especiales. El equipo de seguridad, no es necesario un equipo de seguridad, solo una bata de laboratorio, el lavado de manos. En el nivel de bioseguridad nivel 2, esos ya son los laboratorios de diagnóstico clínico, los laboratorios de servicios de atención primaria. Se utilizan las prácticas de laboratorio básicas, además se añaden los equipos de protección personal, como ropa protectora y en la puerta siempre tiene que estar señalizada con la señal de riesgo biológico. El trabajo es en una mesa al descubierto y para procedimientos que puedan generar aerosoles se utiliza la cabina de bioseguridad. El nivel de bioseguridad número 3, ya es para un diagnóstico especial o investigación, se añaden a las prácticas de nivel 2, ropa más apropiada para el trabajo, acceso controlado al laboratorio y flujo direccional de aire. Ya la mayoría de procedimientos, casi todos, se realizan en cabinas de bioseguridad. Ya para el nivel de contención máxima, que es el nivel 4, es un laboratorio de patógenos peligrosos. A las prácticas de nivel 3, se añaden una cámara de entrada con cierre hermético, una salida con ducha y una eliminación especial de residuos que se generen dentro de ese laboratorio. Hay que también recordar un poquito del embalaje triple. Acá lo voy a tratar de una forma muy ligera y el embalaje triple lo vamos a ver el día de mañana de una forma ya más detallada con el tema de envíos internacionales. El embalaje triple, como su mismo nombre lo dice, tiene tres componentes principales. El primero es el recipiente primario, que es el contenedor donde nosotros colocamos las muestras biológicas. Que en el caso de muestras de sangre, van a ser tubos, muestras de orina, van a ser frascos de tapa rosca, que siempre tienen que estar rotulados. Mínimo con el nombre del paciente y con el código de identificación del paciente. Estos recipientes primarios van a estar envueltos de un material absorbente. Los recipientes primarios tienen que ser a prueba de agua y a prueba de fuga. Luego siguen los recipientes secundarios. Los recipientes secundarios también tienen que ser a prueba de agua y a prueba de fuga. Pero acá ya se empiezan a dividir por niveles, por clasificación de sustancias peligrosas. En algunos se pueden utilizar como recipientes secundarios unas bolsas CIPLOC y en otros unos frascos de boca ancha y tapa rosca. En el caso de la tercera capa, que es el contenedor externo, ya es un embalaje o es un envoltorio que protege a la muestra. Así que tiene que ser rígido. En este caso se pueden utilizar cajas de cartón, una caja de tecnoport o incluso un cooler, que tiene que estar también debidamente identificado y rotulado. Los materiales necesarios para la implementación del transporte de muestras son los contenedores primarios, los contenedores secundarios, los contenedores externos, el material absorbente, unas bandejas, racks, carretillas y kits de derrame. Y en las siguientes diapositivas voy a explicar un poco más de las características que tiene que tener cada uno. Acá me parece importante precisar, yo he sacado la información del manual de bioseguridad de la OMS de la cuarta edición. En este manual de seguridad hacen una diferencia que es bastante clara entre la palabra transfer y la palabra transport. Ellos se refieren a transfer, que traducido al español sería transferencia, como la movilización de un material dentro de una institución o dentro de un edificio. Ya se refieren a transporte cuando este material biológico va a salir de una institución y va a ser transportado por pistas, por carretera o por vía aérea. Es importante porque al buscar la bibliografía todo se encuentra como transport. Si es que uno no utiliza la palabra transfer, no se encuentran las guías adecuadas. Los contenedores primarios. Estos contenedores son los contenedores típicos que siempre utilizamos para recolectar muestras. Deben ser herméticos a prueba de fugas y deben de estar debidamente etiquetados. También deben ser de un material que no se rompa fácilmente, como es el plástico, o que a romperse no genere más peligro. Por ejemplo, si utilizamos un material de vidrio a romperse, va a generar pequeños pedacitos de vidrio que nos pueden lastimar. Material absorbente. Este material nos sirve para absorber cualquier derrame que se pueda producir en el transporte de la muestra. Esto debe ser utilizado para envolver a un contenedor primario. Si es que tenemos varios contenedores primarios, para evitar que los contenedores choquen entre sí y puedan dañarse o pueda incluso la muestra abrirse, se deben colocar un material de amortiguación. Los contenedores secundarios, en este caso los contenedores secundarios, son los que envuelven a los contenedores primarios. En este caso también deben de ser herméticos a prueba de agua y a prueba de fuga. Se pueden colocar varios, como les expliqué, dependiendo del tipo de sustancia, de la clasificación de sustancia peligrosa, se pueden utilizar varias bolsas. Y también se pueden utilizar estos frascos de tapa rosca. Si ven en la foto, los contenedores secundarios están marcados, se tiene su señalización de riesgo biológico. Las bandejas y los racks. Las bandejas deben ser de preferencia ondas, porque nos van a servir para transportar materiales. Por ejemplo, para transportar frascos de medios de cultivo, tenemos que transportar seis. Lo debemos poner en una bandeja, que esta tiene que ser onda para que no se caigan los materiales. También debe de ser fácil de descontaminar. Por ejemplo, podemos utilizar plástico, acero, pero tiene que ser un material que sea fácil de limpiar en caso de que haya un derrame. Los racks también los utilizamos para transportar tubos. Y estos racks también tienen que ser de un material de fácil descontaminación. Las carretillas nos van a servir para transportar material de un lugar a otro. En este caso, las carretillas que tenemos, bueno, que se ven en la imagen, tienen unos bordes. Estos bordes nos sirven para que las muestras no se caigan al movilizarlas. Las muestras también tienen que estar colocadas de una forma ordenada. No podemos apilar una muestra sobre otra porque se va a caer. Además, también tienen que ser de un material que sea de fácil descontaminación. Por ejemplo, no le podríamos poner acá una alfombrita a la carretilla o una telita porque eso se va a manchar y se va a contaminar fácilmente. Tiene que tener ruedas para un fácil transporte también. Y siempre tenemos que tener a la mano un kit de derrames. Este kit de derrames contiene material absorbente. Es como una mochilita, es como nuestra mochilita de primeros auxilios. Contiene material absorbente, un desinfectante a base de cloro, un contenedor de desechos a prueba de fuga y guantas reutilizables. En este caso serían los contenedores externos, no son los contenedores secundarios. Son de material rígido y estos también tienen que estar correctamente rotulados. En el caso de transporte dentro de una institución, los requerimientos para los rótulos no son tan estrictos. Es suficiente con que se le ponga su señalética de bioseguridad, el remitente, el destinatario y lo que contiene. El transporte dentro de la institución se puede realizar de tres formas. Transporte dentro del mismo laboratorio, por ejemplo, cuando estamos transportando una muestra o un grupo de muestras desde nuestra mesa de trabajo a la incubadora o a la congeladora, a la refrigeradora. Transporte dentro de la edificación, cuando estamos transportando las muestras desde el lugar de toma de muestra hacia el laboratorio o de un área de laboratorio a otro, por ejemplo, de microbiología, bioquímica. O cuando estamos llevando las muestras a un lugar de almacenamiento, los reactivos también un lugar de almacenamiento. Y el transporte entre edificaciones, que también se puede dar cuando requerimos de otro laboratorio que está dentro de la misma institución. Por ejemplo, es un mismo hospital, pero son diferentes edificios. El transporte dentro del laboratorio. Para el transporte dentro del laboratorio tenemos que utilizar de nuevo los contenedores primarios. Los contenedores primarios, como expliqué, deben de ser herméticos, de preferencia con una tapa que cierre bien y que impida que los derrames. El uso de bandejas o táperes para el transporte de material. En caso de que vayamos a llevar una gran cantidad de materiales, no es recomendable que lo estemos cargando con las manos, sino debemos colocarlos en una bandeja o en un táper, en un táper sin tapa, sin algo que lo cierre. En caso de que las muestras sean de un nivel de riesgo un poco más alto o nos puedan causar un daño potencial, de preferencia ese táper lo debemos cerrar con la tapa. Debe estar herméticamente cerrado y rotulado. El uso de rack para los viales y los tubos. El uso de carretillas, si es que de nuevo vamos a transportar una gran cantidad de muestras. El kit de derrames también siempre tiene que estar a la mano. El uso de guantes e indumentaria de laboratorio. También hay que olvidarnos que en los contenedores primarios siempre deben estar rotulados. En caso de colocar el rótulo debe ser en un lugar en el que, por ejemplo, si es que son placas, no podemos colocar el rótulo directamente en la tapa de la placa porque al momento de que se caigan, si es que las placas se caen, todas las tapas van a estar regadas por el suelo y no vamos a poder identificar la muestra. El transporte dentro de la edificación. Acá ya se recomienda el uso de parafilm para el transporte de muestras. Aseguramos bien la tapa de los contenedores primarios. Igual el uso de contenedores primarios. Acá ya podemos ver el uso de contenedores secundarios. En estos casos, acá hay bolsas plásticas herméticamente selladas o táperes. Por ejemplo, si es que el sitio de recolección de muestras es la hospitalización o al lado de la cama del paciente, se puede hacer el transporte de muestras dentro de una bolsa de plástico como esta. Estas bolsas de plástico siempre tienen que tener la señal de riesgo biológico. Y, bueno, estos diseños de bolsa de plástico son un poco especiales. Por ejemplo, esta bolsa de plástico es de una muestra cuyos resultados se necesitan de forma urgente. Así que hay un STAT, la bolsa es de color rojo y, si pueden ver, también tiene las condiciones de transporte. Esta bolsa también es transparente, nos permite ver el contenido que tiene la bolsa. Y también, de igual forma, tiene las condiciones de muestra y el tiempo de colección de la muestra. Algunas veces también, si se requiere, se le puede colocar material absorbente dentro de la bolsa. Los contenedores deben estar rotulados e identificados con el símbolo de riesgo biológico. Los contenedores secundarios deben estar descontaminados. ¿Por qué deben estar descontaminados toda su superficie? Porque para el transporte de este tipo de muestras no se permite el uso de guantes ni de un inventario de laboratorio. Por ejemplo, si estoy transportando de un área al otro, no la puedo transportar con mi mandil con el que estaba en el laboratorio porque voy a utilizar áreas que utilizan las demás personas. Tampoco se permite el uso de guantes para evitar que con esos guantes esté contaminando las manijas de las puertas o alguna otra superficie. Por eso no se recomienda que se utilicen los CPPs al momento del transporte. Para esto, para estar nosotros seguros, debemos descontaminar los contenedores secundarios antes de sacarlos del laboratorio. El uso de carretillas también es recomendado para un gran volumen de muestras. El kit de derrames que siempre tiene que estar a la mano. Y el minimizar el tránsito por áreas comunes. Esto incluye el uso de ascensores. En caso, se prefiere siempre utilizar las escaleras si es que se van a llevar muestras biológicas o se puede usar el ascensor si es que es un ascensor en el que se lleva material de trabajo, no el mismo ascensor en el que suben y bajan, en el que transportan a las personas o a los pacientes. Bueno, ya que no podemos utilizar guantes, pero en caso de que ocurra un derrame o cuando lleguemos a nuestro destino y necesitemos sacar las muestras, revisarlas y manipular el interior de los contenedores, siempre debemos tener equipo de protección personal a la mano. Un par de guantes, una bolsita con un par de guantes. El uso de ropa adecuada. El hecho de que no podamos usar la indumentaria que usamos en el laboratorio no quiere decir que por ejemplo podamos ir con sandalias o con ropa que no nos haga sentir cubiertas. En este caso ya saben que es por bioseguridad, así que de todos modos se tiene que usar el... El transporte entre edificaciones. Se puede conseguir el uso de contenedores. Estos que se pueden ver en la foto son recipientes armados de líquidos, que pueden ser óptico o de vidrio, que están habidamente identificados. De nuevo hay que intentar utilizar material que no nos cause un daño en el caso de que se rompa, así que de preferencia deben de ser de plástico. Y no tienen que tener respuesta en el proceso. El uso de líquidos, en verdad, todos los objetos deben de ser de plástico. Deben de ser de plástico. Deben de ser de plástico. El uso de líquido, pero la absorción también está de plástico. Es de plástico. Es de plástico. Es de plástico. Las muestras siempre tienen que estar ordenadas dentro de los contenedores que utilicemos. Si son tubos tienen que estar en posición vertical, no regados dentro del contenedor, porque de esta forma los tubos se pueden dañar o se pueden abrir y la muestra se puede derramar dentro de todo el contenedor. Algo que es importante en todo el transporte de muestras es la planificación. Esta planificación debe ser organizada y aprobada de antemano. La OMS en cada uno de estos puntos que les he mencionado, bueno, más que todo en los del transporte entre áreas y entre edificaciones, menciona la comunicación con el área destinataria. Se debe de haber aprobado que las muestras van a llegar ese día, cuántas muestras van a llegar y qué persona la va a recibir. Y como es algo tan importante como una muestra biológica, debe estar documentado en qué momento la muestra sale del laboratorio y en qué momento llega a qué persona se le entrega la muestra y por qué motivo. Así que tiene que haber una documentación de cadena de custodia. El inventario de muestras, si es que se tiene, también debe de ser actualizado. Se tiene que señalar que esa muestra ha salido del laboratorio y en el otro que esa muestra ha llegado. Bueno, en el caso de transporte de muestras por niveles de bioseguridad, los manuales, bueno, el de la OMS, no especifica qué nivel de bioseguridad, qué consideraciones debemos de tener por niveles de bioseguridad. Más que todo, pues la documentación encontrada es de laboratorios clínicos, de hospitales, por lo cual nos ubica en unos laboratorios de niveles de bioseguridad de 2 al 3. Sobre el transporte de muestras en el nivel 1 de bioseguridad no se encontró mucho. Otra cosa que me pareció muy interesante es que la mayoría de estas guías eran, bueno, estos protocolos eran brindados por universidades. Universidades que se dedican a la investigación y que tienen varios laboratorios dentro de un edificio y tienen que tener un protocolo para transportar las muestras de un laboratorio a otro. Bueno, con respecto al transporte en el nivel de bioseguridad 4, bueno, lo encontré con un documento en la CDC. A diferencia de los, de los, de las muestras de nivel de bioseguridad 2 a 3, es que en el caso de un derrame no llega a causar una, un riesgo severo a la persona que lo está transportando. Ese no hay, lo único que tenemos que hacer es controlar el derrame con los guantes que tenemos dentro del kit de derrame. Pero en caso de otros patógenos, como por ejemplo dentro del brote de ébola, sí se recomendaba que las muestras sean transportadas con EPP, que es diferente a los otros niveles. La mayoría de bibliografía en la que, en la que investigué, es, fueron manuales de bioseguridad, como les mencioné, manuales de, de universidades y de algunos laboratorios clínicos. El día de mañana vamos a seguir con las, con las charlas, con las ponencias. Mañana vamos a seguir hablando sobre el transporte, que ya viene ya la parte que es un poquito más extensa, que es el transporte por vía, por carreteras, por vía aérea y por tipo de muestras. Mañana va a ser a la misma hora, a las 7 de la noche. Y si es que tienen alguna pregunta, la pueden enviar, por favor. Agradecemos, licenciada, por su ponencia. Cualquier pregunta que tengan, escriben al chat. El día de mañana estaremos respondiendo en la sesión de mañana a la misma hora, 7 de la noche. Gracias, Conto. Gracias, Conto. Gracias, Conto. Gracias, Conto. Gracias, Conto.